Bueno, ¿cómo viene saliendo ese fin de semana en Río Cuarto? Hoy entiendo que la lluvia puede llegar a complicar algo. Sí, realmente, buen día, viste. Es complicado, viste. Para mí ya está complicado en lo seco, viste. Así que, tipo, imagínalo, mojado. Viste, estamos... Viste, que... Creo que me quedo a vivir acá en el autódromo directamente, viste, hoy. Pero, bueno, es para todos igual. Es una experiencia nueva, viste. Y la pista, realmente, cuando salimos nosotros, era un jabón, viste. Y, bueno, pero, ya te digo, es para todas las mismas condiciones. Y, bueno, tengo que aprender en esto. Bueno, hay que hacer experiencia, ¿no? ¿Cómo va el 125 en lo seco? No, viste, o sea, los otros días vinimos a probar, viste. Anduvimos medianamente bien. Después, bueno, ayer la pista nos cambió algunas cosas. Bueno, nosotros que habíamos también tocado algo por ahí para mejorarnos, vinimos para atrás. Y, bueno, y esperamos un poco la clasificación de hoy a la mañana. Pensando que por ahí no llovía. Y, bueno, salió con lluvia. Viste, así que vamos a largar la posición que logramos ayer. Pero, ya te digo, viste, hay que dar vuelta. El auto es nuevo. Hay que trabajar. Imagínate, se queja Fernando Alonso, viste, que... Este... Un monstruo. Tenés licencia para quejar. Imagínate, yo, viste, que... Viste, así que... Ni hablar de esto, viste. Lo importante es poderse dar un gusto, una categoría que permite poder hacer automovilismo ya en una determinada edad. No te estoy tratando de viejo, pero digo, en una determinada edad, en la provincia de Córdoba se puede hacer automovilismo. Yo creo que acá con el negro te pone que cortes la cámara, viste, te vamos a... Se va a poner bravo. Se va a poner bravo porque el negro me está guiñando el ojo, viste, y... Y es picante el negro también, viste, así que... No, más vale, viste. Tratando, qué sé yo, de uno sentirse... Por lo menos, viste, que los años no te pesan tanto, viste, y que todavía podés seguir siendo útil para algo, y bueno, que eso y darse un gusto en la vida, viste. Bueno, de eso se trata. Felicitaciones y ojalá que salga un buen domingo. Gracias, hermano. Un saludo para vos y toda tu gente. Muy amable. Un saludo para vos y toda tu gente.